Nada le sale bien a los rayados de Monterrey Amigos de Mediotiempo, un placer saludarles este jueves Nos volvió a fallar el Monterrey, ahora en la cancha de Columbus Perdieron 2 por 1 Cierto es que le pueden dar vuelta la próxima semana Pero Monterrey volvió a fallar y no veo autocrítica en el cuerpo técnico Cuando escuchas a Fernando Ortiz, pareciera que todo está perfecto Monterrey se ha caído en la liga Y ahora pierden CONCACAF en los últimos partidos El equipo de Columbus, uno de estos clubes que necesite figuras mediáticas Ellos invierten en el dinero en muy buenos jugadores Como es el caso del Cucho Hernández, que fue la gran figura del partido de ayer Marcando uno de los goles Le va a costar mucho trabajo a Monterrey meterse a la final de CONCACAF Y yo solamente les recuerdo que su prioridad es el torneo de liga Y que juegan contra la NECACS el fin de semana Para tratar de quedar en los 4 primeros de la competencia Nada le sale bien a los rayados de Monterrey No, yo no confío en Fernando Ortiz Amigos, soy André Marín Un fuerte abrazo Y estamos en contacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!